Hola a todos, soy Mr. Box y hoy hablaremos de qué chingados es Chivas TV. Comencemos. Bueno, vamos a explicar simple qué es Chivas TV. Es una plataforma en internet donde podrás ver los partidos de Chivas por medio de paquetes que tienen un costo de desde 50 pesos hasta 2.500 pesos mexicanos. Y vamos a empezar fuerte este video porque vamos a empezar con Vergara. No nos meteremos en los temas futbolísticos porque ahí la ha cagado y mucho. Podemos hablar desde que le vieron la cara con los proyectos de Johan Cruyff hasta meterse en las decisiones deportivas y no aguantar ni un pinche proyecto con un técnico. Aunque últimamente la ha medio alzado pero definitivamente no es lo mismo como cuando Chivas estaba sin él. Y con estos temas nos llevaríamos más de un video. Bueno, Vergara explicó que las personas que quieran ver los partidos tendrán que pagar ya que Chivas TV no será gratis. Desde su separación de Televisa es entendible. Vergara, o lo convencieron, o él dio la idea de ponerse en un pinche plan de única y especial de que yo puedo hacerlo todo, solo y sin ayuda. O sea, sí, sabemos que Televisa y la televisión abierta en México es una mierda. Pero bueno, cabrón, medio pinche país TV ahí. También recordemos que Chivas al ser transmitidos por Televisa obtenía un ingreso económico. Y ahora estando solo necesita mantener ese ingreso y con ello el costo de cada pinche partido. Que llega hasta ascender hasta los 200 pesos. Y con esto pasamos a Elguera, José Luis Elguera, el principal promotor y este güey que está promoviendo Chivas TV. Este güey resulta ser el director de OVNI Life. Pues la verdad, que se quede ahí, porque la está cagando. O sea, piensa que vive en Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Porque aquí en México hay personas que no podrán pagar 200 pesos por cada partido. O sea, definitivamente hay personas que no lo podrán hacer. Lo que quieres es promocionar tu plataforma, dar entrevistas y la mamá de media. Y en el momento en el que te dicen las cosas como son y te encaran, te pones al pedo. Te pones al pedo y respondes con un, pues cámela de la América y punto. Este es el mensaje que da a la afición que no podrá pagar la plataforma. Güey, esto no lo digo yo. Se lo dice la afición de las Chivas. Antes de que la cague más, que se regrese a OVNI Life y que deje en paz al pinche equipo. Y que vergar abra los ojos, porque tiene al equipo que se hace llamar el equipo del pueblo. Y con esto solo lo podrán ver personas con posibilidades económicas. Porque gente de bajo estrato social no podrá pagar 200 pesos cada semana. Porque la verdad, que no le salgan con la mamá de 50 pesos por un partido diferido. Eso nadie se la pinche traga. O sea, hay personas que no podrán pagar ese dinero. Dada la situación económica en este pinche país. Hay personas y familias enteras que enfocan sus gastos en otras cosas. Y lo hacen porque si no, no comen. O sea, después de una pinche semana, lo único que quieren es ver su equipo que vieron desde niños en la televisión. Ahora tienen que pinche pagar. Podrían usar ese dinero en otra cosa. Con esa misma cantidad podrían contratar un paquete básico de televisión de paga. O algo más productivo. Pero bueno, estamos hablando de fútbol. Antes de irme, Mr. Box no es aficionado de un pinche equipo. De ninguno. Pero esa mamada de Chivas TV sí resultó ser muy llamativa. Porque la verdad es una pendejada. Y ahora sí, para terminar con esto, ojalá Vergara abra los ojos y mande a Chivas a otra plataforma. Porque hay personas que de verdad no la van a poder ver. Y no por ganas, sino por la situación económica que se vive aquí. Ojalá Vergara reaccione. Y pueda hacer que más personas vean a uno de los equipos más populares en México. Bueno, fue todo por hoy. No olviden darle like, suscribirse. Y sobre todo, por favor, hagan entrar a Elguera y Vergara en razón. Nos vemos en el próximo video.